Hola a todos, bienvenido. Aquí es la primera entrevista en español, mi idioma preferido. Estamos en Santiago del Chile con Cristian Moren, maestro de armónica y también de lutería. ¿No se puede decir así? Sí, claro. Su arte es un artista y tiene un montón de cosas a decir a nosotros. ¿Qué tal Cristian? Bienvenido a Italia. Bueno, gracias a Dios por la entrevista, por la invitación y todo. Me agrado. Eso. ¿Te cuento lo que hago? ¿Te cuento a qué me dedicas? Sí, me gustaría saber dónde eres nacido y cómo ha sido todo lo del blues. Ok, ya, sí. Bueno, ¿cómo llegué? Bueno, tocando armónica. Siempre, bueno, nací acá en Santiago de Chile. Mi mamá es panameña, sí, de Panamá. Pero yo nací acá en Chile y, bueno, partí, yo tengo 40 años. Partí, no tan joven, partí a los 20 años, más o menos, tocando armónica, tomando clases con Gonzalo Araya. No sé si tú lo ubicas a Gonzalo Araya. Sí, algo me suena. Algo te suena. Bueno, Gonzalo Araya es uno de los maestros acá que, bueno, ahora está en Brasil y él formó mucha gente acá que toca armónica y que actualmente se dedica a la armónica, toca, tienen discos, tocan, hacen clases, etc. Sí, en Brasil hay muchos intereses por el blues. Sí. También hay mucha, mucha gente, mucho... Bueno, y, bueno, claro, en Brasil hay muchos armonicistas, músicos en general, Argentina igual. Siempre estamos influenciados por esas dos potencias, ¿no?, musicales, a nivel de armónica, a nivel de música. Bueno, y él fue mi primer profe y ya cuando estaba en la universidad, a los 20 años, con él aprendí los primeros pasos, estuvo como cuatro meses con él, tocando armónica ahí. Sí, me incorporé una banda de amigos, de amigos del colegio, ¿no?, de la escuela. Y también fue también una forma de aprendizaje, muy de a poco. Bueno, ya tengo 40 años, llevo 20 años ya. He tenido otros profesores también. No parece que tienes... No se puede creer que tienes 40 años, hombre. Me parece que es de 30 y 31. Esa es la sangre de la herencia panameña, centroamericana. Y nada, pues, bueno, también tomé clases también, ahora último, no hace mucho tiempo, hace uno, un año atrás, cuando estábamos en pandemia, tomé clases también con Mariano Masolo, también. Una armonicista argentina buenísima, uno de los mejores del mundo también. Estuve tomando clases. Entonces he tenido en todo este proceso de llegar al blues, de la armónica, hacia nivel musical, he tenido varios profes, como que también aquí me recuerdo a Don Juan Moya. Don Juan Moya, un personaje chileno que toca la armónica, que fue profesor de todos, y que toca de todo, ¿no? Y todo tipo de armónicas, las cromáticas, las vionetas, qué sé yo. Es muy querido, él ya está viejito ya, pero él fue un maestro de maestros. Como esta, la cromática. Sí, pero él, bueno, tocaba de todas, tocaba de esta, no sé, de la diatónica, cromática. Y él, Juan Moya, también me enseñó ciertas cosas, como cómo arreglar armónicas, y desde ahí, desde ahí, yo fui practicando y ya empecé a arreglar mis armónicas, a poder afinarlas, cambiarlas de engüeta, y después ya eso lo hice como mi ingreso diario, ¿no? Y mi ingreso, mi forma de vivir, pero eso, bueno, pasado el tiempo. Y los consejos que puede dar a la gente que empieza hoy, que va a abrir las armónicas, porque yo he abierto un montón de armónicas que no te puede imaginar, y a veces solo intentando limpiar, no salía una y después no salían tres, ¿sabes? Me parece que me vengo haciendo loco. Claro, ¿no? O sea, hay cosas que son más difíciles, pero, por ejemplo, hay cosas como limpiar la armónica. Yo ocupo, por ejemplo, para limpiar la armónica, ocupo alcohol. También se puede hacer, hay gente que ocupa, y también funciona, una solución en vinagre, con limón y bicarbonato. También para sacarle la grasa y la saliva. Es importante estar limpiando la armónica porque la saliva es corrosiva y corrobe justamente el metal, el latón. Entonces es importante estar limpiándola para que dures más, para que no se desafinen. Eso, entonces la limpieza por un lado, yo ocupo un cepillito de dientes así viejo. No hay agua por ningún motivo, ¿ya? Eso está prohibido, el agua, ¿ya? Porque puedes templar, destemplar el latón, lo puedes templar, ¿ya? Entonces puede ahí afectar el sonido. Y la leyenda, la leyenda que habla sobre la armónica abajo del whisky, ¿no? Ahí va diciendo eso, ¿es verdad o...? Es que bueno, el whisky tiene alcohol, entonces de cierta manera funciona, pero en términos prácticos yo creo que se queda más como en la leyenda, en la imagen, ¿no? El que quiera probarlo, bueno, yo no lo he hecho nunca, ¿eh? Yo tomo whisky, yo tomo whisky, pero nunca he hecho eso de meter la armónica en un vaso de whisky. Porque sale, porque el whisky sale mucho más del alcohol para limpiar, ¿sabes? Entonces, eso puede ser por eso, que la gente no se va más. Claro, yo he tenido gente que, bueno, la echaba en agua. Quizás con whisky funcione, pero agua no, ¿ya? Eso es importante en cuanto a la limpieza, ¿ya? Agua no. Hay que estar constantemente, si uno quiere que las armónicas le duren, hay que estar constantemente limpiándolas, afinándolas también, porque las armónicas se desafinan, ¿ya? Que están afinándolas, ajustando el gaping, que el gaping es como la altura de la lengüeta, que se regula, ¿ya? También eso es importante. Y eso más para que la armónica perdure y no se, no dure poco. Claro. Y empezar, empezar a tocar la armónica. ¿Cuáles son los consejos que puede dar a un joven hoy que empieza a tener la armónica? Una e-stop esa, una e-stop. Es nueva. Yo traje a Chile, traje la e-stop y les puse peines de madera. Porque también hago los peines, la parte plástica, ¿no? En medio. ¿Lo tiene? ¿Ah? ¿Lo tiene por aquí? No, esa la ofrecí, ya las vendí todas, la traje hace como un año, ¿ya? Entonces la encargué. Y me gustó mucho la armónica e-stop, me gustó bastante. Tiene buen volumen, buena respuesta. Sí, sí. Hay varias armónicas, la Kong Cheng también es buena. Aparte de la joven, las seis delitos. ¿Tiene alguna armónica por ahí? Bueno, tengo, a ver, mirá. Mira, este es el último trabajo que estoy haciendo ahora. Que es como el pein en todo en madera. En el fondo, a ver si se ve ahí en el cáncer. Todo en madera. El pein es de cocobono, madera de cocobono. No. O sea, la afinación está en sidemol y la carcilla. ¿De dónde podemos comprar todo eso? Así que la gente que la quiere que nos vea ahora. Y nos va a comprar. Claro, estoy haciéndome, bueno, por las redes sociales, ¿no? El Instagram. Ahí estoy como Moren Armónica. En el Facebook también, ahí me pueden contactar. Hago envío. Ahora estoy haciendo mi página web para poder hacer eso más expedito, ¿no? Con un carrito, qué sé yo, para poder comprar lo que hago, ¿no? Que son las armónicas. También hago micrófono. Lo tengo acá. Y pedales de armónica. Andan bien. A tubos. No, en la red tengo un montón de fotos. Tengo videos. Te fijas, porque son para colegas o clientes o gente que le gusta ese sonido del Chicago Blues, ¿no? Sonar ahí con un pedal a tubo o un micrófono bueno. Yo no tengo ninguno. ¿De haber tenido? Mira. Se me fue de haber tenido uno. Bueno, qué tal. Me gusta. Porque le he visto en la foto. Le he visto en la foto. Los consejos que puede dar por una persona que empieza hoy. Ya. Primero que nada, yo el primer consejo que tomé, yo cuando lo voy a hacer a caso personal, yo cuando partí, lo primero que hice, sin saber absolutamente nada de música, nada de armónica, fue buscar un profesor. ¿Ya? Fue buscar un profesor. Yo puse aquí en Google, puse clases de armónica y tuve la suerte que me salió Gonzalo Araya como profe, que fue muy, muy buen profe. Ya. Y eso es lo primero. Y si uno, bueno, no quiere tomar clase, también lo que puede hacer es meterse a grupos, ¿no? Estudiar con otra gente que quizás sepa. También está, bueno, hay mucho material, mucho material en YouTube, por ejemplo, en las redes en general. Hay mucho material. El problema es que hay tanto material que uno se pierde en eso, ¿no? Como que no encuentra el camino adecuado. Entonces, yo sí o sí siempre doy consejos que tomen clases con un profesor. ¿Ya? Idealmente presencial. Yo también doy clases online. ¿Ya? Por ejemplo, ahora yo terminé una clase recién hace poco. Y este chiquillo, el chiquillo muy motivado, tocaba un poco, pero había sido autodidacta. Entonces, y tuvimos que corregir muchas cosas, muchos detalles que tenía en la forma de tocar. La respiración, la postura de la boca. Entonces, ese es el riesgo cuando uno estudia solo la armónica, que se queda con muchas, muchas mañas, le decimos acá en Chile. Muchas cositas propias que después hay que corregir y volver atrás. Ganas. Entonces, idealmente tomar clases con gente que haga clases de armónica. Hay que invertir ahí en el instrumento. A little exercise. For a one of the years. Un pequeño ejercicio. A mí me encanta, por ejemplo, la vocalización pronunciada, por ejemplo, jata. Este es bastante sencillo. Lo voy a hacer con los acordes de la armónica, no con las notas limpias. Voy a ocupar el acorde de do mayor, armónica en do. Uno, dos, tres soplado. Y uno, dos, tres aspirado. Acorde de do mayor soplado, acorde de sol mayor aspirado. Y lo que hacemos es pronunciar jata, soplado. Jata. Y jata aspirado. ¿Ya? Sonido de así. Y eso lo podemos hacer más rápido, así como si fuera un tren, ¿no? Jata. 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 Como un tren, como un tren. Es como cuando hace los trenes y le haría que sea... Jata. Puede ser jata, jata. 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 Vocalizar. Sirve mucho, ¿ya? Vocalizar. Jata, 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 jata. Jata, jata. Porque eso, bueno, ayuda justamente, claro, a hacer el sonido del tren, por ejemplo. Pero también sirve para hacer acompañamiento rítmico en la armónica. ¿Ya? Porque, claro, uno está tocado como a solear, ¿no? A tocar. O a hacer solos, ¿no? La idea también en la armónica es poder acompañar. Para alguien que está partiendo. Es un ejercicio, de hecho, que yo en mis clases lo doy en la primera clase. Muy bien, muy bien. No seguiremos. Trabajar la respiración. Trabajar la respiración es fundamental también. Hacer ejercicio de respiración. Porque en el caso personal que me ha tocado, mucha gente que está partiendo, cuando toca la armónica la toca desde la boca, ¿no? Y haciendo... Toda la fuerza aquí. Entonces hay que trabajar esto de la respiración. Tocar del estómago, ¿no? Del diafragma, no de la boca. ¿Ya? Eso es importante. Es lo primero que hay que ver. La respiración. ¿Cómo soplamos? ¿Cómo aspiramos? Como en el estómago. Como en el canto. Lo mismo que en el canto. Exacto. La armónica es un instrumento de canto. Uno termina cantando. Los bending se cantan. Las notas se cantan. Es un instrumento que tiene mucha cercanía al canto en ese sentido. Sí, claro. De todas maneras. De todas maneras. Sí, eso es fundamental. Y el bending. Este famoso bending que todos los armonicistas les gusta hacer. También a los niños cuando empiezan. Siempre diciendo el bending, el bending. En definición, ¿qué es el bending? En definición. El bending es en el fondo lo que hacemos con el bending. Doblamos la nota. ¿Ya? Literalmente doblamos la nota. ¿Por qué? A ver. El bending. La mayoría de los bending se hacen aspirados en la parte grave de la armónica. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Y los otros son los soplados que están en el siete, ocho y nueve. Perdón. Ocho, nueve y diez. Y lo que pasa cuando hacemos el bending. Que empieza a vibrar la nota. La lengüetita esta de bronce, el de latón. Empieza a vibrar. Y al hacer el bending. Funciona también la lengüeta de los soplados. Entonces son las dos lengüetas funcionando al mismo tiempo que se doblan. Y vibran en otro lugar. ¿No? Entonces ahí se requiere una cierta lucha ahí técnica. ¿No? Para poder mantener eso. Entonces por un lado se dobla. Por el otro lado el bending baja el tono. Por ejemplo, si hago un bending en el cuatro. Toco ahí tocando un re. ¿Ya? Al aplicar el bending bajo medio tono. O sea, hago un re bemol. En el fondo baja la nota. En el do aspirado, por ejemplo, toco un sol. Bajo puedo sacar dos bending, ¿no? Sol. Sol bemol y fa. Y puedo encontrar un montón de notas ocultas que me permiten ya hacer otro tipo de escala. Y hay otro tipo de efectos también, ¿no? Entonces, en definición el bending es eso. Es doblar las notas, es bajar la tonalidad. Y es una técnica que es totalmente de lengua, ¿no? El secreto está en la lengua como para lograr hacer los bending. ¿Ya? ¿Cómo la mueres? ¿Cómo la mueres en la lengua? Es difícil explicar porque, claro, pasa dentro de la boca, ¿ya? Pasa dentro de la boca, pero fundamentalmente la lengua, por ejemplo, si está plana la lengua, lo que hace es como que se echa hacia atrás, se recoge, se va hacia los molares superiores, ¿no? Entonces se recoge y se queda así como haciendo una zeta, ¿no? Entonces es fí. Eso, por una parte, que es superimportante, el aire empieza a pasar por ese espacio que queda entre el paladar y la lengua, ¿no? Un espacio más pequeño. También lo que pasa, por ejemplo, que la tráquea se aprieta, ¿ya? Por ejemplo, ¿eh? Ah, sí, sí. Claro, yo la tráquea la aprieto. También aprieto acá. Es como que si todo aprieta aquí, acá y aquí. La lengua ahí. Y, hija, son varias cosas lo que pasa. También ayuda, por ejemplo, a inclinar la armónica hacia arriba. Ah, sí. También ayuda a poder lograr el bending. ¿Ya? También un poco bajar la mandíbula. Fíjate la diferencia. Mira, voy a tocar el bending tocado desde la boca haciendo fuerza. Solamente aspirando fuerte. Y después lo voy a tocar desde la lengua, ¿ya? Ahí estoy. ¿Y qué lengua? Muevo la lengua solamente. ¿Ya? ¿Ya lo vengo? ¿Cuánto es? Solo la lengua. Sí, eso es súper importante porque hay gente que lo saca, pero lo saca de la boca. ¿Ya? Aspirando fuerte solamente. Y ahí nos suena bien y hay mucho desgaste, ¿no? Hay mucho desgaste, mucha tensión, ¿no? La idea es que sea lengua y estómago, ¿no? Claro, claro. Un diafragma. Y el revés del bending se llama overblowing. Sí, overbends. Overbends. Y más o menos las explicaciones son las mismas. O sea, se parece, mira, la técnica del overbends, ¿no? Primero que no hay que tener la armónica ajustada. Hay que pasársela a alguna persona que entienda, que la ajuste bien para que los overbends salgan. Porque si no, de fábrica, hay algunas armónicas que de fábrica ya vienen para poder hacer el overbend. Como la onda, ¿a qué? Esta, la special bend. Por ejemplo, la crossover, la honey crossover, esa viene como lista para hacer overbends. La special bend se puede, pero hay que hacerle a unos pequeños ajustes. ¿Ya? En cuanto a la técnica, se parece a los bending soplados, ¿no? Se parece un poco la lengua, también se usa la lengua. Y lo que hace el overbend, en vez de bajar la nota, la sube. Por ejemplo, aquí tengo un sol. Y la nota que me da es un la sostenido. O sea, subo un tono y medio. Y dijiste, esta armónica no la tengo ajustada para overbends. ¿Ya? Hay que ajustarla, ¿ya? Para poder tocar el overbends. Pero es una técnica también de lengua y que te permite sacar notas a escondida. Y en el fondo, poder hacer cromática la armónica. ¿Ya? Ajá. Yo personalmente, yo toco más blues, ¿no? Entonces, obviamente, toco los overbends, pero no los ocupo al momento de ensayar, de practicar o de... ¿Ya? O sea, soy más ligado al blues clásico, hubo más bennington blocking, qué sé yo. Pero la técnica de los overbends está buena para poder estudiar y hacer otras cosas, ¿no? Y poder llevarla a otros estilos, quizás, ¿no? Claro, claro. Tengo pedos también. Y me gustaría saber tus programas. Yo estoy... Bueno, ahora estoy en mi taller. Yo estoy casi todo el día en el taller. Que aquí, bueno, aquí, si te fijas, tengo algunas cosas por ahí. A ver, muestra mi taller. ¿Ah, sí? Ah, es la oficina de armónica. Claro. Aquí hago todo. Aquí hago, bueno, hago las clases, hago los trabajos que hago para la armónica, los micrófonos, los pedales, etc. Entonces, vivo acá también. Nos esperamos aquí en Italia a dar clase en vivo. Aquí en Italia. Que sería bueno, estaría bueno. Italia, no conozco Italia. Algún día lo conoceré en Italia. Sí, vamos también en España. Vamos, si vienes por aquí, por aquí en Europa, vamos también en España, que hay mucho, un montón de lugares donde visitar. Y también si te vas, si vas a la mañana y no tienes trabajo y sabes tocar, puede ser que a la tarde encuentre trabajo. ¿Sabes? En España. Yo tengo un amigo en España que toca el bajo, se llama Freddy Muñoz. Él está, es chileno y es muy bueno, le encanta el blues, ¿no? El jazz. Está en Barcelona él ahora. Ah, está en Barcelona. Perdón, perdón, se me cayó la cámara. Sí. Eso te iba a decir que, bueno, en España, sí, se escucha un montón de blues y de música en general. Pero hay muy buenos armonicistas también. Sí, sí, sí. Hay un montón, un montón de gente. Me encantaría conocer España, Italia, bueno, Europa en general, la música. Bien, muchas gracias por toda esta lección, por todo este recuento de Chile. Un saludo. Un saludo de Italia. Chao, Cristian. Hasta luego. Abrazo. 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 Gracias.